Chino, que te habla el mejor del mundo El chino, el chino, el chino El mejor del mundo Oye, esta canción es dedicada a un hermano mío que ya no está conmigo Chino, el mejor del mundo Que descanse en paz Estamos aquí Siempre vivirá en nuestros corazones, ¿ok? Real G. Fly El viento sigue soplando, el panamio se fue volando No vuelvo pensando, siento que su alma me está hablando Siempre de chamaquito me estuviste aconsejando Que nunca me dejara, que en el rap estaba matando La vida te da cosas y el destino te las quita Al no tenerte cerca, mis sentimientos gritan Me encuentro nervioso porque perderte fue doloroso Hablé con Dios ayer, me dijo que eres victorioso Que lo cogiera suave, que él te estaba cuidando Dijo que en el paraíso tú lo tenías gozando Mengo se levanta y canta, chinito me hace falta Este dolor es tan grande que mi corazón no aguanta Siempre fuiste aparte, mi escritura voy a dedicarte Quisiera en verdad, en verdad que de la caja te levante Pero es un sueño total, sueño que no es realidad Hermano descansen pa' que nos veremos allá Si tú no te acuerdas entonces Llego eleva su goce pa' que su espíritu cobre vida Cuando el reloj marque las doce Siempre te respeto, te llevo y te quiero Dale descansen pa' corazón de guerrillero Hola, aunque me duela siempre voy a recordarte No puedo olvidarte. Siempre fui a amarte por eso no voy a olvidarte. Nunca te dejaste por eso voy a recordarte. Y te lo doy siempre voy a recordarte. No puedo olvidarte. Siempre fui a amarte por eso no voy a olvidarte. Nunca te dejaste por eso voy a recordarte. Y a cantarte y a decirte que el combo te quiere. Recuerdo tú lo quieras, tripeándote a tú el que viene. Un sentimiento despierto, una sonrisa se eleva. Aunque como te marchaste mi alegría ahora espera Recuerdo algo, nada, son tantos recuerdos Pensando y pensando hermano ya casi ni vuelvo Para mí yo te queremos, te queremos el corazón Que el destino te ha llevado sin motivo y sin razón Aquí está tu combo, tu combo va a estar aquí por siempre Que descansen pa' chino de parte de su gente Que descansen pa' chino de parte de su gente Si tú no te acuerdas entonces llego él le va a su voz No puedo olvidarte Siempre fuiste a Malte, por eso no voy a olvidarte Nunca te dejaste, por eso voy a recordarte Porque me vuelto siempre voy a recordarte No puedo olvidarte Siempre fuiste a Malte, por eso no voy a olvidarte Nunca te dejaste, por eso voy a recordarte Oye chino pa' Que vayas con yo, que descanses en paz Nunca te vamos a olvidar de parte del combo que no se deja por ley Tú sabes Esta es tu canción de parte de Jembo Flow Los presidentes, Doble A y Nales, Jodani Musical Records Estaba a pesar de escribirte una canción de ser sincero Pero tú me la pediste y aquí está Lo mejor para el mejor del mundo, ok Nos veremos pronto De parte de tus seres queridos De parte del combo tuyo, de parte del combo que no se deja Oye Chino, descansen pa' hermano La vida te da cosas y el destino te las quita, pero Hay que conformarse Yo sé que tú estás bien Te llevamos y te extrañamos mucho Descansen pa' hermano De corazón Esta es tu canción No puedo olvidarte Olaa No puedo olvidarte No puedo olvidarte Volte a mi boca, siempre voy a recordarte No puedo olvidarte No puedo olvidarte El chino, el chino, el chino Me guardé el mundo